Tiene que ser así, así es la vida. Su jugo, señorita. Gracias, Carmen. Carmen, ¿has vuelto a saber de Coqui? No, no sé nada. Es que el joven Coqui no está bien conmigo por algunas cosas que pasaron. Dice Gabriel que lo ha buscado por todas partes por donde andaba antes y no lo ha visto. Dios mío, ¿dónde está? ¿Quién sabe, señorita? Tome. No, 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 pero tome más. Tome un poquito más. Ay, señorita, qué linda le queda la cadena con la cruz que le regaló mi madrina. Yo pensé que no se lo iba a poner. Ah, ¿cómo no? Si me la dio con tanto cariño. Desde que me la dio no me la he vuelto a sacar. Ah, por cierto, señorita, usted me dijo que iba a ir a visitar al señor Miguel Ángel. ¿Fue a verlo? ¿Lo logró ver? No, Carmen. Dicen que no quiero recibir visitas. Esto ha sido un infierno, de verdad. No hubiera gustado que Danielita hubiera presenciado a lo que presenció. Por eso es que no quiero que venga nadie, fijo. No quiero que venga ella. No quiero que me visite nadie, por favor. Yo sé que estás de mal humor. Yo comprendo que sí, hijo. Entiéndeme. Desde que llegué acá me siento como si estuviera muerto. No sabes lo que es estar aquí, aguantar que te fichen, aguantar estar encerrado con esos tipos. Por otro lado, el precio de Susana y Jorge. Mira, de verdad no ha sido fácil. No, no. No es para tener buen humor. Por lo menos aceptaste que yo viniera. De tanto insistir. Un poco más y pongo mi cama frente al escritorio del comisario. Mira. Te traje este best-seller. Me dicen que es bueno. Grande, pero bueno. Bueno. Al menos voy a tener 25 años para leerlo. Por favor. Nárgase esos chistes. Fico, no es un chiste. Casi voy a pasar acá un cuarto de siglo. Miguel Ángel, por favor. Fico, entiende. Tú sabes muy bien que es una posibilidad. Aunque así fuese. Tienes la oportunidad de apelar y seguir apelando. No quiero ninguna apelación. Pero por favor, Miguel Ángel, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? ¿Tú estás loco? ¿Qué sucede? Tú mismo te estás hundiendo cada vez más. Eres tu propio enemigo. Yo no entiendo. Mira, Fico, lo único que quiero es que se acabe esta pesadilla. Eso es todo. Vine a despedirme. ¿Que ya te vas? Sí. La China me está esperando. Ay, Leo. Esa mujer. Hermano, esa mujer es mi mujer. Y me va a ir bien con ella, vas a ver. Yo no estaría tan seguro. Pero hermano, no vamos a comenzar con lo mismo. Ya le hemos hablado mil veces. Mira, brother, tú eres feliz acá con tus pacientes atendiéndolos, ¿no? Bueno, bien por ti, es lo que a ti te gusta. Pero yo soy distinto, compadre. Yo necesito viajar, experimentar, ver cosas nuevas. Por eso ese negocio que voy a poner con la China va a ser la muerte, compadre. Voy a hacer harto de billete. Además, me voy a divertir, brother. Va a haber música, diversión para la gente todo el tiempo. Vas a ver. ¿Y hablaste con los viejos? Sí. Sí, sí. Bueno. Tú sabes que la cosa es un poco difícil, pues. Pues, el viejo al final lo aceptó porque la recontra buena gente. Pero mamá... Van a sufrir los dos. Me van a extrañar. Estás tú para consolarlos, pues. ¿Qué vas a decir? Cuídame mucho. Cuídame mucho. Cuídate. Cuídate, tú también. ¿Ya? Y me parece que... que vas a regresar. Arrepentido. ¿Qué pasó, compadrito? ¿Eso es lo que me deseas? No, no, no. Tú sabes que no, pero... Hermano, no te preocupes. Mira, si me estoy metiendo en esta aventura... ...es porque a mi lado hay una chica que me va a cuidar, hermano. Alguien aparte que me gusta, que siempre está pendiente de mí. Ella no es mejor que Fátima. Pero entiende, Diego, por favor. Fátima no era para mí. Bro, nosotros somos distintos. Yo no soy como tú, que tú te contentas con un amor tranquilo. Tú estás pensando en Soledad todo el tiempo, soñando que algún día regrese y te acepte. Oye, ¿y si te dijera que... ya no sueño con ella? Por favor, hermano. Aunque me lo jures, no te creería, pues. Yo te conozco, compadre, desde que somos así. Tú has vivido eternamente enamorado siempre de Soledad. Ella ha sido y será siempre el único amor de tu vida. No me interesa la corporación. En lo absoluto. No me interesa. ¿Tampoco Soledad? Soledad, Soledad se fue, Fico. Es una cobarde. ¿Qué dices? Soledad, Soledad, Soledad se fue, pues. Hizo lo que tenía que hacer, Fico. Hizo lo que tenía que hacer. Sacarme de su vida, olvidarse del pasado. No, no sabe nada de ella. No, nada. Yo creo que a estas alturas debe estar trabajando o buscando un empleo. En el área de la belleza, que es lo suyo, ¿no? Sí. Estoy seguro que le va a ir bien y va a conseguir un buen puesto. Empezó como tu secretaria, ¿te acuerdas? Sí. Le va a ir bien, le va a ir bien, porque ella conoce perfectamente el negocio. Pero no creo que quiera empezar como secretaria nuevamente, ¿no? ¿Quién sabe? Es buena idea comenzar como secretaria, pero es difícil que la localicen. Además, hay miles de secretarias y millones de empresas. ¿Tú crees que haga eso? Sería como querer desaparecer del mapa. Quizás eso sea lo que quiere, desaparecer. No sé, tiene toda la razón. A lo mejor quiere empezar una nueva vida, conseguirse un hombre que no tenga los problemas que yo tengo, que no esté casado. Ver una familia, fijo, hijos. Una vida normal, como una mujer normal. La vida normal, como una mujer normal. La vida normal, como una mujer normal. Y aúnno se ha dependido a la hora de hacer una puta. No lo hace maravilla. No, no... No, 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 no. No, no, no. Ni una No, no hay nadie mejor. Contraban, vacunado. Menenda1 Abusivo, ¿pero qué se ha creído? Señor, este puesto es mío. Yo me iba a estacionar aquí. Usted... ¡Sálgase de aquí! Esto sí, no sea descarado, no sea abusivo, no sea fresco. Este puesto era para mí. Ahora es que estoy viendo... Sí, dígase, ahorita tiene el otro de mí. Extrañando todo el amor y ternura, me enseñaste a amar, y yo ya no estás, ahora dime cómo lo haré.